Bien, vamos a trabajar los números hasta el 49, semanas pasadas hemos estado trabajando números hasta el 39, ¿bien? A medida que pasan los días vas aprendiendo más y así vamos a seguir trabajando, uy, hasta el 100, si se puede más va a ser mejor, ¿bien? Entonces, vamos a trabajar el día de hoy hasta el número 49, quiere decir que tú hasta hace unos días ya te sabías el número hasta el 39, de arriba para abajo y de abajo para arriba, de forma ascendente y de forma descendente, ¿bien? Si yo te digo vamos a contar de 2 en 2, empezamos 2, 4, 6, ¿no? Como haciendo una secuencia, ¿bien? Tienes que conocer los números si yo te los presento, así por ejemplo con el multivase o puede que yo te lo presente como en este material que se llama el ábaco también, ¿cierto? O con regletas, ¿bien? O escribo el número y tú tienes que reconocerlo, ¿bien? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar el número hasta el 49, me voy a compartir la pantalla, a ver, para ver las imágenes y ahora no vamos a trabajar con las regletas sino con el ábaco, que es otro material que usamos, a ver, para el reconocimiento de números, ¿bien? Voy a compartir y ahorita van a ver, bien, ahí estamos, yo creo que ya están viendo, ¿cierto? Muy bien, entonces, ahí dice números hasta el 49, bien, y vamos a ver, los primeros los voy a hacer yo el primero y el segundo y ya luego ustedes me van a ayudar, ¿está bien? Bien, este es el ábaco, que es otro material, ¿no? Que tiene el mismo objetivo como el material multivase, que son las torres y los cuadraditos, ¿no? Que representan a las decenas y unidades, entonces que nos ayuda a observar, ¿no? A representar los números, ¿bien? Entonces en el ábaco va a haber como un tablero posicional, ¿bien? Acá está la posición de las unidades y arriba de las unidades hay un palito, ¿no? Este palito es donde nosotros manualmente, bueno, cuando estábamos en el aula lo hacíamos, ¿no? Contábamos y metíamos bolitas aquí, ¿no? Y decíamos hay cinco unidades, entonces veíamos cinco bolitas aquí. Y esta es la otra posición, ¿no? Del tablero, es la decena. Y también hay un palito, ¿no? Donde nosotros en el aula colocábamos las bolitas y ahí formábamos números, ¿bien? En este caso aquí hay, ¿no? Cuatro bolitas, que quiere decir que hay cuatro decenas, ¿bien? Y en el lugar, o la posición de las unidades no hay nada, mira. En la posición de las unidades, mira hacia arriba, en el palito no hay ninguna bolita, hay cero unidades, ¿está bien? Pero en el palito donde se insertan las bolitas, que en este caso representan a las decenas, hay cuatro bolitas. Entonces cada una de ellas es una decena, ¿está bien? Entonces yo voy a contar, yo tengo aquí una decena, dos decenas, tres decenas y cuatro decenas. Si cada una de estas decenas me representa a diez unidades, recuerda, ¿no? Cada torre son diez unidades. Cada decena son diez unidades. Y estas bolitas me están representando a las decenas. Tengo una decena, tengo el número diez. Tengo dos decenas, tengo el número veinte. Tengo tres decenas, tengo el número treinta. Tengo cuatro decenas. Entonces yo tengo aquí el número cuarenta. Y aquí, mira, yo te ayudo porque tú todavía no conoces la C. Y hemos trabajado todavía con la C. Ni con la R. ¿Bien? Tú mientras tanto vas a escribirlo como transcribiéndolo, ¿no? De algún ejemplo que veas por ahí. Porque tú todavía no has aprendido, no hemos trabajado la C ni la R. ¿Está bien? Entonces acá dice cuarenta. Se ha formado el número cuarenta. ¿Y cómo he formado el número cuarenta? Con cuatro decenas. Porque hay cuatro bolitas arriba de las decenas, perdón. Y cero unidades. No hay bolitas azules aquí. Entonces se ha formado el número cuarenta. Vamos a ver el siguiente. Bien. Ahora, aquí en este caso, en el lugar de las unidades, mira, acá están las unidades. Mira hacia arriba. Hay una bolita. A diferencia del otro número, no tenía ninguna bolita. Entonces quiere decir esta bolita azul que hay una unidad. Y en el espacio de las decenas hay, ¿no es cierto? Vamos a contar uno, dos, tres, cuatro. Cuatro bolitas que representan las decenas. Entonces, yo tengo cuatro decenas. Yo tengo cuatro decenas, mira aquí, y tengo una unidad suelta aquí. ¿Bien? Entonces si yo cuento, voy a contar por las decenas. Empiezo aquí, digo, una decena es diez, dos decenas son veinte, tres decenas son treinta, cuatro decenas son cuarenta, y cuarenta más uno, que es una unidad, me da el número cuarenta y un. ¿Está bien? Acá dice cuarenta y uno. Quiero decirte algo, que a partir del número treinta, los números se van a escribir separados. Hasta el veintinueve, la palabra es una sola. Dieciséis, trece, catorce, es una sola la palabra, todas las letras están unidas, agarraditas en las manos. ¿Cierto? Porque escribimos en la recorrida. Pero a partir del número treinta, treinta y uno, empieza treinta y uno. En este caso tenemos cuarenta y uno. Entonces para formar este número, bien, hemos cogido tres palabras. Cuarenta es una palabra. Y otra, ¿no? En este caso es una letra. Y uno es otra palabra. Tenemos tres palabritas para definir a este número. ¿Bien? Bien, ustedes están aprendiendo a escribir, así que poco a poco van a ir conociéndolo esto. ¿Bien? Entonces ahora sí me van a ayudar. ¿Estábamos en qué? Estoy en el cuarenta y uno, ¿ah? Porque tengo cuatro decenas que me dan el número cuarenta, ¿no? Cuarenta más uno, cuarenta y uno. Bien, me ayuda entonces... Entonces, a ver, a ver, a ver, voy a llamar... A ver, Gabriela. Gabriela. ¿Y mí? Hola, Gabrielita. Gabrielita, mira, acá, arriba de las unidades, ¿cuántas bolitas o cuántas unidades tengo? ¿Cuántas bolitas o decenas tengo aquí? Cuatro. Cuatro. ¿Y qué número podría formar con cuatro decenas y dos unidades? A ver, Gabriela, ayúdame a contar. Cuarenta y dos. Excelente, pero vamos a contarlo. ¿Bien? Acá, una decena es diez. ¿Diez más diez? Veinte. Veinte. Veinte más diez. ¿Ves? Uy, ya volré algo acá. A ver, espérate un ratitito. Ya se me borró. Creo que lo he puesto acá. Ya, ahí estoy. Medio chueco, pero ya. Diez. Estamos en veinte. Veinte más diez. Estoy con Gabriela. Veinte más diez. Treinta. Treinta, excelente. ¿Y treinta más diez más? Cuarenta. Cuarenta. ¿Y cuánto estoy aquí? Cuarenta más uno. Cuarenta y uno. Muy bien. ¿Y cuarenta y uno más uno más? Cuarenta y... Cuarenta y... Cuarenta y dos. Dos. Muy bien. Y aquí está escrito el número cuarenta y dos. Muy bien. Gracias, Gabriela. Ahora me ayuda. A ver, me ayuda, me ayuda. Eliana. ¿Eliana? ¿Eliana está por allí? Eliana. No está Eliana, ¿no? Eliana, ¿estás? Entonces me ayuda el Yusef. Así estás, Eliana. Eliana, muy bien. Dime aquí. A ver. Eliana, a ver, escúchame, ¿ah? Eliana, ¿cuántas unidades hay aquí? Mira el espacio de las unidades. ¿Cuántas bolitas hay? Tres, muy bien. Y en las decenas, Eliana, ¿cuántas bolitas hay? Cuatro. Cuatro. Entonces ayúdame a contar. Ya sabes que las bolitas rojas son decenas. Contamos de diez en diez. A ver, diez más diez. Veinte, veinte, veinte más diez. Treinta. Y treinta más diez. Cuarenta. Cuarenta. Ahora contamos de uno en uno porque son unidades. Tengo cuarenta más uno. ¿Cuarenta y? Cuarenta y uno. Cuarenta y uno más uno más. Cuarenta y. Cuarenta y dos. Cuarenta y dos más uno más. ¿Qué número me da? Cuarenta y dos. Excelente. Y ahí está escrito el cuarenta. Y, esta letra es la letra, y tres. Muy bien, gracias. Gracias, Eliana. Me ayuda ahora, me ayuda Ian. Ian. Cuarenta y cuatro. Muy bien. Ahí está el número cuarenta y cuatro. Bien, pero ayúdame a contar. Está bien, muy bien. Cuatro decenas y cuatro unidades. Excelente. Ian dice, ¿para qué más? Ya está. Cuatro decenas y cuatro unidades. Pero ayúdame a contarlas de diez en diez. Diez. Diez, veinte, treinta, cuarenta. Más uno. Cuarenta y. Cuarenta y uno. Cuarenta y dos. Cuarenta y tres. Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro. Excelente. Ahí está el número cuarenta y cuatro. Muy bien, Ian. Muchas gracias. Gracias, Miss. Excelente. Muy bien, Ian. Gracias. Ahora me ayuda, Leonardo. Luego salí está Micaela. Hola, Miss. Hola, Leonardo. Leonardo, a ver, vamos a contar. ¿Cuántas unidades tengo aquí? ¿Cuántas bolitas? Arriba de las unidades. Cinco. Cinco. Excelente. Y de las decenas, ¿cuántas bolitas o cuántas decenas tengo? Cuatro. Excelente. Entonces, ayúdame a contar de diez en diez. Porque recuerda que cada bolita roja es una decena. Tenemos cuatro decenas. Vamos a contar de diez en diez. Diez. Más diez más. ¿Cuánto me da? Veinte. Veinte. Más diez más. Treinta. Y treinta más diez más. ¿Cuánto me da? Cuarenta. Cuarenta. Más uno. Cuarenta y uno. Y cuarenta y uno más uno más. Cuarenta y. Cuarenta y dos. Cuarenta y dos más uno más. Cuarenta y. Cuarenta y tres. Muy bien. Y cuarenta y tres más uno más. Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro. Excelente. Y cuarenta y cuatro más uno más. Cuarenta y. ¿Sí? Cuarenta y cinco. Excelente. Hemos formado con cuatro decenas y cinco unidades el número cuarenta y cinco. Gracias. Excelente, Leonardo. Muy bien. Muy bien. Ahora me ayuda Micaela. Sí, mis. Luego ser Alistanael. Micaela, vamos contigo. Nos quedamos en el cuarenta y cinco. A ver, vamos a contar. A ver, ¿cuántas unidades hay aquí? Sueltas, ¿no? Porque si contamos todas, es otra cosa. ¿Cuántas unidades hay aquí? Seis. Seis. ¿Y cuántas decenas? Cuatro. Muy bien. Entonces, contamos. Vamos a contar de diez en diez primero. La primera decena es diez, ¿cierto? Diez más diez. Veinte. Veinte. ¿Luego qué sigue? Treinta. Treinta. ¿Luego qué sigue? Cuarenta. Cuarenta. Ahora de uno en uno. Cuarenta y. Uno. Seguimos. Cuarenta y. Dos. ¿Luego qué sigue? Cuarenta y. Cuarenta y tres. ¿Y luego? Cuarenta y cuatro. ¿Y después? Cuarenta y cinco. ¿Y luego? Cuarenta y seis. Ajá. Hemos formado el número cuarenta y seis. Bien. ¿Cómo lo hemos formado? Con cuatro decenas y seis unidades. Bien. Muchas gracias, Micaela. Gracias, Micaela. Me ayuda, Anael. Anael. ¿Y mis? Hola, Anael. Vamos al siguiente. A ver, ¿cuántas decenas hay aquí, Anael? Las decenas son las bolitas rojas, ¿recuerdas? ¿Cuántas decenas hay? Cuatro. Cuatro. ¿Y cuántas unidades están en la posición de las unidades, no? Están en la posición correcta. ¿Cuántas unidades hay? A ver, cuenta. Cuenta tus bolitas azules. Esas son las unidades. ¿Cuántas hay? Siete. Excelente. Entonces, vamos a contar, Anael, de diez en diez. Porque las decenas se cuentan de diez en diez. Bien. Vamos desde abajo arriba. Acá tengo diez. ¿Diez más diez? Veinte. Veinte más diez más? Treinta. Treinta más diez más? Cuarenta. Cuarenta. Más uno. A ver, contamos. Cuarenta y... Uno. Cuarenta y uno. ¿Qué sigue el cuarenta y uno? Cuarenta y dos. Excelente. Luego del cuarenta y dos, ¿quién sigue? Cuarenta y tres. Luego del cuarenta y tres, ¿quién está? Cuarenta y cinco. Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro. Y luego del cuarenta y cuatro, ahí ya está el cuarenta y cinco. Y luego del cuarenta y cinco, ¿quién sigue? Cuarenta y seis. Excelente. Y el último, ¿cuarenta y siete? Cuarenta y siete. Muy bien. Gracias, Anael. Ahora me ayuda Arad. Arad. Muy bien. Cuarenta y siete. Nos quedamos. Vamos con Arad. Arad, a ver, vamos contigo. Arad, ¿cuántas unidades ves aquí? A ver, cuenta las bolitas que representan las unidades, las azules. Ocho. Ocho. Ocho, excelente. ¿Y cuántas decenas hay? Cuatro. Cuatro, excelente. Entonces, ahora vamos a contar de diez en diez, empezando por las decenas. Estoy en la bolita de acá abajo. Tengo diez. Más diez, más. Veinte. 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 Muy bien. Veinte más diez más. Tren. Treinta. Treinta. Más diez más. Cuá. Cuarenta. Cuarenta. Ahora contamos las unidades de uno en uno. Cuarenta más uno es cuarenta y... Cuarenta y uno. Bien. Después del cuarenta y uno, ¿quién está? El cuarenta y... Dos. Dos. Luego el cuarenta y... Tres. Tres. Luego el cuarenta y... Cuatro. Cuatro. Luego el cuarenta y... Cinco. Y luego del cuarenta y cinco, ¿está el cuarenta y...? Seis. Seis. Y luego del cuarenta y seis, ¿está el cuarenta y...? Siete. 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 Y luego del cuarenta y siete, ¿quién sigue? Cuarenta y... Ocho. Muy bien. Y aquí está la escritura, ¿no? Cuarenta y ocho. Excelente. Ahora sí. A ver, me ayuda, me ayuda, me ayuda. Ahí está, bueno. A ver, me ayuda. ¿Estéfano está? Felipe. Estefano creo que no está. ¿Estéfano estás? ¿Estéfano? Estefano a la una, Estefano a las dos y Estefano a las tres. ¿No está, no? Ya, entonces Felipe. Felipe, vamos contigo con el último número. ¿Cuántas decenas ves aquí? ¿Cuántas bolitas rojas se están representando las decenas? Cuatro, porque va en diez, en diez, diez, seis, treinta, cuarenta. Excelente. Ahora cuéntame las bolitas azules que son las unidades. Estamos, vamos, en cuarenta. Más uno. Cuarenta y uno. ¿Qué más sigue? Cuarenta y dos. Muy bien. Cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cuarenta y siete, cuarenta y ocho y cuarenta y nueve. ¡Guau! Cuarenta y nueve. Hemos llegado al cuarenta y nueve. Muy bien. Felipe, ¿y si colocamos una bolita más acá, en qué se convertiría este número? En cincuenta. Claro, porque después del cuarenta y nueve está el cincuenta. ¡Excelente! Muy bien. Excelente. Ahora sí hemos terminado este trabajo. Muy bien. Ahora sí. Vamos a trabajar el libro. ¿Está bien? Vamos a trabajar el libro. Un poquito el libro y luego vamos a hacer otra actividad. Voy a salir de aquí. Ah, no. No puedo salir. Voy a ir al libro. A ver. Ahí estoy. Bien. Abrimos el libro en la página 104. En la página 104. Bien. Coge tu lápiz. Tu borrador, por si acaso. Si comencemos algún error, porque estamos en esa etapa de cometer muchos errores y de gastar mucho borrador para aprender. Bien. Entonces, estamos en la página 104. Dice, números hasta el cuarenta y nueve. Bien. Entonces, aquí arriba, bien, dice, cuenta. ¿Cuántas decenas de botellas repartirá Marcela? Ahí está Marcela. Marcela es la niña que está aquí. Ella va a repartir estas botellas. Bien. Vamos a contar. Bien. Yo les voy a explicar esto. En cada caja hay diez. Y al haber diez, hay una decena. ¿Cierto? Acá en la otra caja también hay diez. Acá hay otra decena. En esta caja también hay diez. Otra decena más. Y en esta otra caja también hay diez. Otra decena más. ¿Cierto? Y también hay unas botellitas sueltas aquí. Han quedado fuera de la caja. Bien. Una, dos, tres botellitas más. Así que vamos a contar. Yo, ustedes ya saben, cuando a ti te dicen, tengo una decena, tú ya sabes que hay diez. Ya ni para qué contar. Entonces tú solamente cuentas, pero cuentas ya no de uno en uno. ¿No? A menos que tengas mucha desconfianza. Y te dicen, acá hay diez. Ah, entonces te pido encontrar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. En la otra también. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Comprueba, ¿no? Diez hay acá y diez aquí. Entonces vamos a contar de diez en diez. A ver, diez más diez, ¿cuántas botellas hay? A ver, me ayuda Daira. Dairita, ¿estás allí? Sí, mí. Muy bien, Daira. Tengo diez botellas en la primera caja. Y le sumo, le aumento diez más. ¿Cuántas habrá? ¿Veinte? Veinte. Veinte. ¿Y más diez más, Daira? Treinta. Treinta. Muy bien. ¿Y más diez más, Daira? ¿Cuá? Treinta. Cuarenta. Mira, cuarenta. Y hay tres botellitas sueltas. Yo puedo decir cuarenta más tres o puedo ir aumentándole de uno en uno. Cuarenta más uno más, cuarenta y uno. Más uno más, cuarenta y dos. Más uno más, cuarenta y tres. ¿Está bien? A ver, acá dice, debo repartir cuatro decenas. Ahí lo tienen en el libro, ¿cierto? Debo repartir cuatro decenas de botellas más tres botellas que están sueltas. Aquí están, ¿no? Acá están las cuatro decenas. ¿No? La niña tiene que repartir estas cuatro cajas de una decena cada uno y tres botellitas más que están sueltas. ¿Está bien? ¿Cuántas botellas hay en total, Daira? Ahora, ¿cuántas dijimos, Daira, cuando contamos? ¿Cuántas decenas, cuántas botellas, perdón, hay en total? ¿Estás allí? Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Tres. Mira, cuarenta y más estas tres más, cuarenta y tres, ¿cierto? Gracias, Daira. Ahora acá abajo dice, representamos con el material base diez, ¿no? Y en la tabla del valor posicional. Vamos a representar el número cuarenta y tres. Aquí están las cuatro decenas que son cuarenta unidades, ¿cierto? Más uno, dos, tres unidades más están sueltas, ¿cierto? Estas torres, estas decenas, es como si fuera cada una de estas cajas que está acá arriba. Porque representan diez. ¿Bien? Entonces, con el material multivase hemos representado aquí. El número cuarenta y tres. Cuatro decenas y tres unidades es cuarenta y tres. Aquí también está el tablero posicional, ¿no? Que me dice que debajo de las decenas está el número cuatro. Debajo de las unidades el número tres, pues me ha formado el número cuarenta y tres. Entonces, esta es una forma de representar el número. Esta de aquí es otra forma en el tablero. ¿Bien? Y acá se está descomponiendo, mira. Acá dice cuatro decenas y tres unidades es igual a decir cuarenta más tres. Mide dónde sale el cuarenta de las cuatro decenas, ¿no? Porque sabemos que una decena es diez, dos decenas veinte, tres decenas treinta y cuatro decenas cuarenta. Se ha descompuesto, se ha abierto. Es como te digo, tener tu torre y un día tú dices, no, la voy a desarmar. Y en vez de ser una torre, una decena fuerte y grande, la conviertes en diez unidades, ¿cierto? Entonces, esa es descomposición. Hemos sumado cuarenta más tres, nos da el número cuarenta y tres. ¿Bien? Después dice, se escribe cuarenta y tres. Hay cuarenta y tres botellas en total. Ahora sí, vas a trabajar tú. Vamos a trabajar aquí, a ver. Número uno, dice, cuenta hasta el cuarenta y nueve. Señala las decenas y unidades mientras lo haces. A ver, quiero que todos estén con su dedito el índice. El índice. ¿Bien? Y entonces vamos a contar las torres, que ya sabes que son decenas. Vamos a contar, a ver, de diez en diez. A ver, abrimos los audios para escucharlos, por favor. Aquí tengo una torre que representa el número diez. ¿Diez más diez? Veinte. Veinte. Veinte más diez? Veinte. Treinta. Treinta. Treinta más diez? Cuarenta. Cuarenta. Ahora contamos de uno en uno. Cuarenta más uno? Cuarenta. Cuarenta y uno. Cuarenta y uno. ¿Quién sigue? Después del cuarenta y uno. Cuarenta y dos. ¿Y después? Cuarenta y tres. ¿Y después quién sigue? Cuarenta y cuatro. ¡Excelente! ¿Y después del cuarenta y cuatro, quién está? Cuarenta y cinco. Muy bien. ¿Y después del cuarenta y cinco, quién está? Cuarenta y seis. Cuarenta y seis. ¡Excelente! ¿Y después del cuarenta y seis, quién está? Cuarenta y diez. ¡Excelente! ¿Y después del cuarenta y siete? Cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho. ¿Quién sigue? Cuarenta y nueve. ¡Excelente! ¡Qué alegría saber qué saben y también saber que están con mucha energía. Han tomado sus desayunos nutritivos, su maca, han comido o han tomado su cuáquer con leche. Están con fuerza. ¡Excelente! Muy bien. Ahora sí. Tú vas a... Mira lo que vas a hacer en la número dos. Dice, menciona los números mostrados y completa los ábacos. Me ayuda Josué. Josué, mientras tanto ustedes atentos y trabajando, ¿ah? Josué, ¿qué número es este de aquí? Disculpe, Josué se ha ido a los servicios ahorita. Ah, ya señor, está bien. Entonces me ayuda... A ver... Estefano no está, ¿no? ¿Antonella? Creo que Antonella tampoco. Yusef, me ayuda entonces. ¿Yusef? ¿Estás Yusef? ¡Sí, mí! Muy bien, Yusef. Mírame este número que estoy señalando en la pantalla. ¿Qué número es? El 4 con el 0. ¡40! ¡Excelente! Mira, en la posición de la unidad, que es este de aquí, está el número 0. Por lo tanto, en el palito de las unidades no coloco nada, porque 0 es nada. Pero en el palito de las decenas, en la posición de las decenas, está el número... ¿Qué número está aquí? ¡El 4! ¡El 4! Entonces ahí hacemos 4 bolitas, chicos. Todos, por favor. La tratamos de hacer con rojo para diferenciar las decenas de las unidades, ¿ya? El que no tiene, hágalo con lácteos. Hacemos 4 bolitas aquí en el palito, ¿no? Es como colocarlo, ¿no? En el lado lo hubiéramos tenido que ensartar las bolitas ahí. Pero ahora tenemos que dibujarlo aquí en el libro. Dibujamos 4 bolitas rojas de preferencia, por favor. ¿Bien? Missy, ¿por qué hemos dibujado 4 bolitas rojas en el lugar de las decenas? Porque aquí está el número 4 en la posición de las decenas. Muy bien, ¿me ayuda? ¿Me ayuda? Aunque ya estamos acabando, capaz en el otro... Esteban, Esteban, a ver si logramos hacer el último. Todavía tenemos unos minutos. A ver, Esteban, ¿qué número? Los chicos, los demás, ya están, ya han dibujado. El número 40 lo han representado aquí en el ábaco, ¿no? Has dibujado tus 4 bolitas en las decenas. Ojo, en las decenas. En la unidad, nada. Bien, Esteban, estoy contigo. ¿Qué número es este, Esteban? El segundo ejercicio. 45. Excelente, muy bien. Entonces vamos a dibujar, Esteban, las bolitas. En la posición, mire el número 45. Está el número 4 y el 5. En la posición de las unidades está el número... ¿Qué número está? Este de aquí. ¿Qué número es este de aquí? ¿Qué número es este de aquí? ¿Qué número es este de aquí? ¡Cuatro! No, en las unidades. En las unidades. ¿Cinco? El cinco. Entonces aquí, mira, en el palito de las unidades vamos a dibujar cinco bolitas azules. Por favor, chicos. Todos, ¿ah? Yo trabajo con Esteban, pero los estoy mirando si están trabajando. ¿Bien? Entonces... Ya les pasé todo eso. Cinco. No sé qué, se me oscurece la pantalla. No sé si ustedes lo ven. A ver, entonces, seguimos. No sé qué pasa. A ver. Cinco unidades dibujamos aquí. Cinco bolitas azules, por favor. Ahora, Esteban, en el lugar de las decenas, ¿qué número tenemos, Esteban? Cuatro. Cuatro. Entonces, aquí en el palito de las decenas dibujamos cuatro bolitas rojas, por favor. Cuatro bolitas rojas. Muy bien. Gracias, Esteban. Ahora me ayuda. A ver. ¿Josué ya regresó? ¿Josué? ¿Josué? Sí, ya está acá. Ok, Josué, contigo. Chicos, ustedes sigan trabajando. Josué, ¿qué número es este, Josué? El número cuarenta y... Cuarenta y uno. Muy bien, excelente. ¿En la posición de la unidad, qué número está, el cuatro o el uno? En la unidad, dice la unidad. En la unidad. ¿Está el cuatro o el uno?